Mucha de la gente está realmente pasando la enfermedad de forma leve, ¿vale? Y esto es de verdad un mensaje yo tranquilizado porque cuando empezamos a ver que hay gente joven que se va a la UCI todo el mundo se asusta, pero quiero recordar que esto es infrecuente. Si lo que estás viviendo pasa de lo que es ser un resfriado normal, quiere decir dolor de cabeza, mialgia, estos pacientes que estamos viendo con coronavirus se caracterizan mucho por tener dolor muscular, que lo llamamos mialgia, poco de cefalea, tos y malestar general y persiste en los días y avanza hacia una situación donde la gente tiene síntomas de neumonía y eso es básicamente persistencia de la fiebre o dolor torácico al respirar, dolor, perdón, en el pecho al respirar, o sensación de falta de aire y ahogo, ese es el momento en el cual deberíamos consultar a urgencias o al médico que te toque. Es un poco difícil y lo entiendo porque mucha gente tenemos en situación de confinamiento, hay mucha angustia, hay mucha información y desinformación, con lo cual la sugestión juega siempre un factor aquí que es difícil de controlar.